estamos haciendo la fila amigos porque vamos a hacer zumba de san valentino mira qué lindas están vea por acá ay buenas aquí vamos a acelerar el día del amor mire todas estas bellezas todas estas bellezas nosotros somos el team madrugador estamos en la cola mire y 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 unos momentos después y les cuento que tenía como días que no venía al gimnasio por más que nada por lo de gonzalito porque hemos ido para allá y y y eso pero me sirvió tanto me sirvió tanto y y y bien lindas las muchachas como ellas me siguen en instagram y en el canal pues ellas saben y me me desahogué con ellas y y bien lindas bien lindas amigos pero me sirvió mucho ay me olvide de muchas cosas y me sirvió muchísimo haber haber podido venir aquí a este a este evento ellas pensaron pensaban que yo no iba a poder venir que no iba a venir pero tiene que sacar amigos ganas de donde de donde no las tiene y tiene que uno seguir adelante y nada pero van a haber momentos ya saben que hay momentos que uno se quebranta y y así mamita igual ha sentido momentos bien y y y yo la animo y y ella me anima a mí y todo así que gracias por su apoyo bendiciones a todos y y gracias por sus oraciones y por gonzalito que ya si dios quiere ya pronto el doctor fue y lo van a dejar salir para para un lugar para una casa de rehabilitación que que va a estar como unas dos o tres semanas él podía estar allá más tiempo pero de orlando no quiere yo no quiero tampoco porque hay así que se va a morir de la tristeza y él todos los días dice que que cuando lo vamos a llevar a la casa y eso me pongo muy triste porque él necesita ayuda profesional ahora al principio antes de poderlo llevar a la casa estaban amigos como como cuatro y cuatro cinco o seis instructores a la pasamos súper súper rico y quería que que los esperara para porque ellos ahí tienen una tienda y estaban todos pues comprando a yo compré ahorita les voy a enseñar lo que compré entonces estaba eh que los esperara para ir a comer todos juntos pero es que hoy es sábado y fercho me está esperando son las doce va a ser la una de la tarde y yo estoy por aquí como es de las nueve de la mañana entonces eh fercho me está esperando pues para no desayunado ni almorzado pues las muchachas tampoco ellas creo que café tomaron yo tomé también cafecito temprano pero y mi mamá quedó de ir hoy al al hospital a estar con gonzalito toda la mañana y orlando están las tardes nos estamos así como turnando yo voy a ir mañana mañana domingo voy a estarme con con fercho desde temprano allá con gonzalito porque es que el problema que eh allá las enfermeras no le dan el desayuno a gonzalo ni nada o sea le dan una cuchara y como gonzalito no puede comer solito le dan una dos cucharas y se van por allá y no vuelven y todo entonces toca estar pendientes de él todo entonces yo le dije a mi mamá que él ya fue a hoy y yo voy a ir mañana y pues Orlando va todos los días eh como a las dos de la tarde cuando sale de trabajar y Orlando tiene que trabajar este fin de semana oiga amigos hablé ahorita con mi mamá y me estaba contando que que gonzalito eh cuando llegó también le reclamó y le dijo que pasó usted porque llega a esta hora y mamá llegó a las ocho y media usted que pasó porque llega a esta hora eh usted tiene que venir a cuidarme que nadie que ay ese Gonzalo tan chistoso pero que estaba que estaba bien mmm que desayunó y y ay que estaba bravo ¿por qué? pues estaba bravo porque eh ahí en la en la en el cuarto donde está él está hay dos sillas hay una silla muy cómoda que es como reclinado y todo y se la llevaron para otro para otro señor entonces estaba bravo imagínense que por qué se la llevaron y que eso era de él que por qué lo tenían que haber llevado de ahí del cuarto ay muy chistoso pero pero dijo mi mamá que que estaba que digo desde que estaba peleando estaba peleando con mi mamá que estaba y lo maté bien entonces mi mamá ahorita va a bajar a la cafetería dice que tenía hambre porque no ha desayunado mami baje baje y díganle a Gonzalo que va a Gonzalito hay que decirle las cosas porque él se pone mal en las noches cuando Orlando se va para la casa mmm ese es eso eso le da mucho a la gente a los viejitos a la gente cuando él sufren así cosas enfermedades así como las de Gonzalo mmm se llama el síndrome de cuando de la puesta del sol son down síndrome buenas 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 Gonzalito para mí mira agarraba el métrico yo subo la cámara para que te veas él le da como tristeza y depresión y de todo eso se llama síndrome de vampiro sí 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 entonces no quiere que Orlando se vaya o no quiere que no se vaya quiere que ah y está bravo conmigo está bravo conmigo y me dijo estoy bravo con Sandy no estoy bravo me dijo ¿por qué? porque Sandy no va a venir hoy pobrecito pero yo le dije que yo voy mañana yo voy mañana tempranito eso eso le da como 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 depresión como tristeza ¿verdad? sí sí porque yo me imagino que soy como pasa más tiempo él solo aunque esté dormido y yo pienso que él siente sí sí se me levanta a las 5 de la mañana me despierta a las 5 de la mañana entonces claro se pone a pensar cosas a las 5 de la mañana y todo amigos pero hay que ya saben que no imagínense tenemos que trabajar mamita imagínese mamita quedarse allá incómoda en cambio ahí en su cama camita duerme bien y mejor en la mañana va igual Orlando Orlando tiene que trabajar y todo entonces oiga muchachos quiero que me den unas felicitaciones bien grandes a mi Fercho porque él necesitaba hacer unos tú sabes que esas licencias de de la gente de de bienes raíces eh tienen que renovarlas y tienen que hacer sus horas al año ¿cuánto las sacaste? ¿ya va a ser un año? no ya pasa del año que no saqué ay cómo pasa el tiempo papi tan rápido entonces tenía que para no perderla tenía que renovar y hacer una hay que hacer un curso de 45 horas y pasar un examen de siempre 3 horas casi 3 horas 3 horas sí sí le dan a uno 3 horas para para hacerlo entonces me puse bien pilo me puse a estudiar 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 y lo pasé hoy con 95 ¿con cuánto? ¿como le parece? ¿cómo le parece? no quise sacar todas bien porque luego van a pensar que copie entonces ¿qué tal? ¿quién está más preocupado amigos? el otro día es que ay si yo lo pierdo bueno lo bueno es que hay otro chance para hacerlo y que no sé que no no tú él ha estudiado cuando no estudia estudia él ha estudiado todas estas semanas ha estado ahí mira con capítulo porque eran ¿cuántos? capítulos 13 13 pero cada capítulo tenía un poco de cosas ahí mejor dicho y él estudie estudie todo así que no pero muy bien gracias a dios salí de eso si son cositas que tiene que pendiente y cositas y saliendo todo poco a poco vean amigos mire lo que me encontré mire lo que me encontré ahora aquí pero a mí lo que me más me impresiona es el empaque esto ya lo leí que está precioso este empaque amigos mira no uso tape no uso papel de regalo esto es el t-shirt y mira esto impresionante mire esta idea muchachos para que vean para que vean que eso si es reciclable vean amigos no no estaba estaba me estaba reclamando que dice que yo le escondí el tape no es que no buscó bien dónde era no buscó bien gracias mi amor ahora sí buenos días amigos a destapar esto porque nosotros aquí nos adelantamos hoy es 11 11 y está el 14 y la gente celebra al otro este es fin de semana y el otro con mucho amor amor para mi amor love you ferchu ay amigos miren esto sandy y ferchu y sabe que estoy ahorita con lo de la madera ay qué rumbosura papi qué lindo está qué bello sí y a mí me encanta esta letra la letra así como pegadita este fondo este tipo de fondo me gusta está bien bonita ay papi dónde mandaste a hacer eso porque de verdad yo tengo mis contactos tu contacto a amazon oiga amigos cómo les parece que el otro día yo vi que llegó esta cajita así paradita ahí en la en la puerta pero él sabe que yo soy yo ya entro y la centro hasta el rato yo no entro y él se dio cuenta y por fin la entró y yo me acordé después de dios mío yo no entre una caja que vi y voy a buscarla y la caja por ningún lado pero como amigos llegan a veces están llegando varias cosas de dios mío para el baby shower de dios y yo dije yo creo que yo la entré y ya ya yo no me cuando ahora que veo la forma y veo todo me acordé la entró así rapidito ay gracias mi amor eso está bello 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 y entonces por aquí está el de ferchu por aquí está el de ferchu feliz día del amor y la amistad papi este es un regalo para mí no ese es un perfume de jimmy chú agua jimmy chú tiene varios amigas con regálenselo a su hermano a su novio a su pareja porque lo van a amar es un perfume riquísimo 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 ay huele huele exquisito huele huele a hombre huele huele tan rico a mí me encantan los perfumes de hombre delicioso thank you thank you thank you vamos a les darnos rapidito porque acuerden que les conté que gonzalito nos está esperando ya me llamó verdad ya aprendió a bueno le marcó a mi mamá porque parece que el último número sabes que él no puede marcar bien pero el último número me llamó a mi mamá y le dijo dile a sandy que me llame entonces lo llamé me dijo la voy a esperar la estoy esperando a no y sabe que me dijo dice que no sé que sabes que no uno despacio despacio que llevara para hacer un no sé qué tiktok así yo le muestro tiktoks no 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 que de tiktok que lleve un tiktok pase y pase como les parece ay tiene tanto ánimo entonces estaba yo contenta por eso que bueno que bueno amigos ay quiero mostrarles algo como les parece que aquí una señora gracias mi amor por por el por haberme dicho me dijo la escalera para mamita la encuentras mira en el en el dólar triplas miren más pequeñita mira y la compré así en un gris como el carro que es como un gris clarito había negra también en la encontramos allá bueno ah papi esto también hay amigos es que llevamos cosas mira esto también sacaste la hielera vamos aquí como fitipaldi rapidito porque son las y 25 y el gonzalito nos espera ahí se puso un salito nos espera a las 9 y 30 me dijo si no si no han llegado yo los ya ha llamado a todo el mundo amigos hasta colombia ahí se encontró algo tan chistoso de nuevo es que yo alistando alistando todo porque queríamos llevarle queríamos ir ahorita en la mañana pero menos mal que le preguntaba a la muchacha porque quería él quiere como comida colombiana entonces le ordenamos anoche con una los frijolitos colombianos arroz y carne pero sabes que toca ir a la casa y licuarle todo por eso lo compramos anoche y estaba pues licuando le todo eso como parece una bandeja paisa pero pero sin el huevo que él le encanta eso se sabe que no los colombianos nos gusta mucho eso entonces eso le llevamos ahí pues le llevamos los yogur que le gustan a él tanto y así paramos a comprar pero es que se demora uno amigos paramos a comprarle un él puede comer flan un postrecito y también le llevamos pues para orlando un postrecito que llega más tarde pero ese gonzalo es intenso intenso a que quería contarles muchachos más que nada voy a tocar este tema porque fue un solo comentario de resto todos comentarios muy lindos pero una señora me dijo ay Sandy que no deberías de grabar a tu hermano que ay Sandy y eso me recordó mucho porque no aquí yo les cuento todas las cosas a ustedes les muestro y si él está de acuerdo y si él quiere hasta orlando me dice que grave también claro no sabes que me recordó no sé si en México era así en Colombia cuando yo estaba chiquita yo me acuerdo que había un niño en la ferretería hijos en la ferretería era una tiendita que vendían pues cosas de ferretería pero también vendían como hilos y como agujas y todo y a veces pasábamos ahí a comprar algo y yo veía un niño en una silla de ruedas pero era un tenía como yo creo como 30 años y parecía un niño y entonces mi mamá pues comentaban de que al niño nunca lo sacaban nunca lo llevaban a nada ni nada yo creo que a mí por eso me gusta mucho este país porque aquí fue donde yo vi niños con síndrome de Down que que los llevaban al mall al parque aquí está todo diseñado para la gente bueno ahora ya nuestros países sí pero les estoy hablando cuando yo estaba chiquita hace muchos años que los niños que eran así especiales o eso no los sacaban de la casa y a mí me gustaba mucho acá por eso porque no los veía hasta en la televisión o los veía en el mall en cualquier lado y aquí estaba todo diseñado que la estacionamiento de los impedidos de la gente impedida que tienen las rampas todo acá las rampas que hacen por ejemplo maratones que hacen reuniones que los sacan normal amigos tienen que ellos son unas personitas normales muchos de ellos van a la universidad y hay muchas cosas así entonces no por eso estaba tocando el tema porque me parece que que si él quiere que lo grabe y ustedes también quieren verlo como él está eso es bueno para él mira que en un vídeo cuando te acuerdas que él estuvo en el hospital y luego fue para la casa ese día que nosotros fuimos a la casa él cogió la cámara papi él la cogió y la tenía así y él hablaba y decía yo puedo ser youtuber sí ya puede ser youtube cogía el palito de la cámara y eso entonces eso sí aparte de eso tenemos familia en colombia de amistades que ven en la los vídeos y les gusta verlo también gonzalo está consciente de todo él no es de él capta todo por eso es de que se puede expresar uno le dice las cosas y él le contesta despacio pero contesta entonces que eso es señal de que él sabe todo lo que está pasando y por eso les digo eso es terapia eso es terapia para él porque eso lo motiva a seguir adelante si no pues están así que está también que él escuchó él escuchó a alguien que dijo que tenía que que orlando aplicar para para que lo llevarán para un centro de rehabilitación por mucho tiempo y él está o sea él dice que sí que dos semanas pero que que cuatro meses que cinco meses no está súper consciente y nos ha reclamado no 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 va a ser así le decimos eso no va a ser así no y que también pues él él sabe lo que está pasando tan sabe de que se le ha comentado toda todos muchos de los seguidores están diciendo de que le eches ganas le eches ganas y él se pone sí 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 él sabe él sabe entonces gracias a ustedes también por motivarlo y por decirle que no estarás pendiente de la gente que están tan pendientes de todo sí de eso sí somos amigos aquí somos como una familia para que vamos a tapar o para que vamos a decir ay no que es no amigos porque yo les comparto todo lo que si yo tuviera algo también o los muchachos fernando los que esta gente a mi alrededor que que comparte porque alguien se identifica alguien se anima alguien ustedes yo han llorado conmigo y han reído conmigo y 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 vea amigos aquí pusimos una tienda de arreglar reloj mire gonzalo está entretenidito gonzalo saluda que a los seguidores haga les hace y 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 tiene que devolverlo pero ya le dije yo creo que yo no me acuerdo cómo era para ponerlo en la fecha ese tiene para ponerle fecha que se pasó de tiempo pues no importa si lo puede devolver es que no es que estos enfermeros estos enfermeros no pueden trabajar gracias tengo que pagar a él que yo soy empleada del imamita también y orlando también si uno pero tenemos que hablar de esto mira eso no tengo que hablar de dinero de acomo no 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 la fecha no la hora la hora nomás la fecha yo no pude tampoco son las 11 y 5 si tú le pusiste en las 11 y cuarto ponlo bien devuélvelo un pítico para otro lado eso es buena terapia para él para que muevan las manos sí o no con una buena terapia es que ya ya se desayunó cómo se siente con sí con hambre me voy a ir a calentar entonces la vamos a trabajar en eso y que ustedes también trabajen mi mamá me está mal a mi mamá me está levantando con sales yo le dije tomar el día libre hoy porque oye hoy que venía esta empleada respire profundo el terapista le dijo respire profundo no respira así como rápido porque el corazón mi mamá mi mamá que tan bella sí pero no se levantó tarde y se va a ir de chopin que porque no tenemos que no tiene zapáticos déjame yo le voy a dar y es este para poner la tapita si está está fuerte oiga gonzalito se va a volver un experto aquí con eso que dice que tiene muchos relojes y que va a comprar el kit para el hacerlo digo yo que es que el derecho no se puede quedar quieto y si hay yo sí el consagrito lo que está haciendo es poner todos los relojes hacer yo le cambia la pila y el consagrito le ponen la hora por estar haciendo eso desconectamos cada rato ahora va a venir el muchacho por eso porque dobla la mano y flexiona es que como si me enseñan ahorita me voy a fijar cuando el muchacho venga que pecado amigos ha venido el muchacho cuántas veces con saldo porque es que como el consagrito tiene el el IP aquí en la mitad y está arreglando el reloj al hacer así flexiona y tapa y tapa es un un botón un botón de arreglo ya o sea cuando te cuando te ahogas si te jala un dedo mucho mucho más tarde vean amigos aquí está ya bañadito huele más rico huele delicioso peinado peinado y todo porque mire vean orlando orlando también está muy simpático orlando también se bañó Gonzalo mire ya orlando lo bañó lo peinó lo afectó lo puso el también ya el ya también se bañó sí pero y esto las pilas aquí fernando le puso a cambiar las pilas de la del no se fue gratis verdad él dice que va a arreglar unos que tiene allá en la casa dice que tiene un poco ajá que los va a arreglar si uno va y compra otro y eso en verdad no no va a arreglar el único que siempre uso es el el que es automático que es el el robert el que uso es el que es automático entonces es el que va a arreglar sí porque era como 40 50 dólares el kit el kit oiga él ya investigó es que 40 50 dólares el kit pero orlando está listo está listo y entran los enfermeros acá dice que qué rico huele loción que loción le echaste que huele tan rico le echaste una loción huele de blanca nieve le dieron una medicina diferente verdad sí entonces mire y dijeron que iban a observarlo y vea como está de bien gracias a dios la ansiedad tenía mucha ansiedad y se emociona mucho bueno despídase pues de los amigos hágale así no aquí de la cámara de la cama pero venga mandele salud a adriana se quejó la prima porque dice yo veo los blogs y él le manda a una tal de lena y a no y a mí no me manda mándele a viviana y a adriana un beso a viviana y adriana a la flaca a yolanda a todos las primas de colombia que lo llamaron y habló 45 minutos y viviana está en canadá exacto saludos a todas ellas que han estado muy pendientes de gonzalito toda la familia está pendiente aham no 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 no